Yo tengo muchísimo genio. Mucho, mucho. O sea, cuando cojo confianza ya se ve. Cuando me enfadó, me enfado. Yo no es que tenga una voz, no tengo un bozarrón, tengo una voz muy finita, o sea, muy dulce, no lo sé. Eso me dicen. Yo creo que transmito, a ver, todo el mundo transmite, pero yo soy como más íntima, ¿sabes? Más personal. Quiero aprender, nunca he dado clases de canto, o sea, tengo muchísimas ganas de dedicarme a esto. Yo no me voy a rendir porque al fin y al cabo tengo 18 años, me queda toda la vida por delante, ¿no? Entonces yo voy a seguir intentándolo, sea cuando sea y sea por el medio que sea. Ya sé que es lo típico decir, es mi sueño, pero es que es verdad, es mi sueño. Entonces, claro, yo creo que estoy hecha para esto.